Chiqui, chiqui, bom, bom, con el chiqui, chiqui, bom, bom, paga los bolsos, mami. Chiqui, chiqui, bom, bom, eso, con el chiqui, chiqui, bom, bom. Todas las chicas bonitas que quieren bailar en chiqui, bom, todos los chicos sabrosos que quieren bailar en chiqui, bom, toca a tu mamita por la cintura, venezca a tu amito por la sabrosura, arriba, abajo, con el chiqui, chiqui, bom, comienza el relato. Chiqui, chiqui, bom, bom, con el chiqui, chiqui, bom, bom, paga los bolsos, mami. Chiqui, chiqui, bom, bom, eso, con el chiqui, chiqui, bom, bom, chiqui, chiqui, bom, bom. Póme la manito aquí, aquí, mamita, así, mueve la colita, así, así, mamita, así, póme la manito aquí, aquí, mamita, aquí, prepárense todos que vamos a bailar el chiqui, chiqui, bom, bom. Chiqui, chiqui, bom, bom, pa' que la pose, mami. Chiqui, chiqui, bom, 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 muéveto así, muéveto así. Chiqui, chiqui, bom, 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 Bien, rico, mamita, así, muéveto así, muéveto así, muéveto así, muéveto así.